¡Hola! ¿Cómo me va a afectar el cambio a la versión 5 de Hotel Land? Esta pregunta os la hacéis muchos de vosotros y vosotras. Y con este vídeo veremos los cambios que se van a producir, tanto a nivel visual como a nivel de gestión de operaciones del hotel. Vamos a partir de nuestra versión, un poco compleja si cabe, a la hora de definir las tarifas de precios, por ejemplo. Pero con este cambio simplificaremos el trabajo brindando herramientas que mejoran funciones básicas como la gestión de reservas hasta actividades administrativas complejas. Entramos en el PMS seleccionando nuestra base de datos o bien si la ya tenemos marcada como por defecto, entramos. Si tenemos activados los permisos de usuario, nos pedirá identificarnos y entraremos en el programa. Como bien sabéis, en la cabecera encontramos distintas pestañas de configuración, consultas, así como iconos de acceso al programa. En cada una de ellas nos despliega las diversas opciones que contiene, así como subdivisiones de las mismas, parámetros para definir configuración de nuestra base de datos. Encontramos archivo, maestros, donde definimos nuestras habitaciones, las temporadas, las tarifas y a su vez la gestión de cobros. Encontramos facturación, listados, maestros, listados, facturación, cartera, estadística, utilidades, con los test, configuración de parámetros generales. Donde definimos nuestro planning, nuestros varios, donde incluimos el régimen por defecto, la facturación, listados, lectores de DNI, pasaporte y channel manager, por ejemplo. Ventana, configuración visual, ayuda y listados CR. Veamos ahora Otelown versión 5. Recoge muchas sugerencias descritas por todos vosotros, mejoras y nuevas funcionalidades. ¿Qué es lo que más te puede afectar? ¿Cuáles son esas nuevas funcionalidades que nos trae? Desaparece el modo de tarifas avanzadas y gestión de cobros como tal, porque ya van integrados en la propia versión. En la cabecera, gestión, cobros, observamos los vencimientos, movimientos de cartera, lista de remesas, nueva remesa de cobro. En el gris izquierdo, si hacemos clic en cartera, vemos documentos, en los que se incluyen vencimientos, movimientos de cartera, lista de remesas, nueva remesa de cobro. Vemos sus maestros, con sus formales de pago, bancos, cartera de clientes y distintos listados incluidos dentro de los informes. Tarifas únicas. Venimos de la 4-7, con tarifa avanzada y tarifa por temporada, y aquí en maestros encontramos las tarifas. Podemos definirlas. Y en ellas podemos incluir tanto precios como restricciones, por ejemplo. En el gris izquierdo, si accedemos a ventas, dentro de ventas, entramos en maestros, podemos ver las temporadas. Temporadas, que una vez dadas de alta, las seleccionaremos en nuestro calendario. De manera que colorearemos nuestro planning y lo haremos más visual. Renovación de la interface. Como estáis viendo, la interface se ha mejorado, siendo más intuitiva. Archivo, maestros, gestión, ventas, gestión cobros, copias de seguridad, utilidades, informes, de ventas, con nuevos listados, ayuda y de estados de red. Además, tiene una barra de herramientas en la cual incluye accesos directos para hacer más rápida la búsqueda de mantenimientos. Al margen izquierdo, encontramos un gris en el cual encontramos las ventas, empleados y carteras. Si entramos en ventas, encontramos documentos, maestros e informes. Si hacemos clic en cada uno de ellos, nos despliega las distintas opciones. Y si pulsamos y arrastramos, podemos ordenarlas según nos convenga. Venga, cartera, clientes y agencias se agrupan en un único mantenimiento. Desde maestros, encontramos clientes. Si hacemos clic, nos abrirá las fichas. Es única, como indicamos. Tenemos en la barra de herramientas también un acceso directo a clientes, que es uno de los primeros iconos. Hacemos clic y nos va a abrir el mantenimiento de cliente y agencia. Y si no, en el gris lateral, dentro de ventas, maestros, clientes. Si abrimos la pestaña de clientes y vamos a la búsqueda, podemos ver como este cliente, por ejemplo, no es una agencia. Sin embargo, si hacemos clic en este otro, vemos el check marcado como agencia. Nuevos mantenimientos. Si incorporamos mantenimientos en maestros, habitaciones, encontramos características de las habitaciones. Dentro de reservas, encontramos estados de reserva. Y se pueden dar nuevas series de alta de facturación. Dentro de tablas generales, series. Nuevo planning. Un planning más visual y mucho más intuitivo. Este icono es el que lo caracteriza. O bien el gris lateral, ventas, documentos, planning. Lo abrimos y podemos movernos por fechas, marcando el día y iniciamos el planning, el día seleccionado. Aparece un nuevo campo de número de días a visualizar, en el cual podemos poner más columnas o menos columnas de días, ajustándonos a nuestra pantalla, por ejemplo. Vamos a ver en la parte superior el número, el día de la semana y el mes. Y en la parte superior vemos la reestructura de planning, impresión de planning, listado de reservas, búsqueda de reserva y recarga. Al margen izquierdo, mantenemos la estructura, nuestras plantas con nuestras habitaciones. Si hacemos clic con botón derecho, podemos marcar las habitaciones como no disponibles o estado disponible de forma masiva. A su vez, podemos editar las habitaciones. Podemos ver la descripción de la habitación. Podemos también ordenar por tipo de habitación, agrupándolas. Y si volvemos con botón derecho, podemos ajustar las filas a la ventana. En la parte inferior vamos a ver las reservas sin habitación asignada. Esto es opcional, por tanto puede estar visual o no, dependiendo si tenemos el check marcado. Mostramos las notas, también es una opción. Son los cuadros amarillos que vemos sobre las reservas. Y mostrar los datos de reserva. Si hacemos clic en la reserva, en la parte inferior vamos a ver los datos de reserva de la misma. Facturación y presupuestos. La facturación ahora va a ser única. Y desaparece la simulación de factura. Gestión ventas, nuevo presupuesto, nueva factura, nueva rectificativa y listado de documentos. En el grid lateral, en ventas, dentro de documentos, encontramos nuevo presupuesto, nueva factura, nueva rectificativa y listado de documentos. Podemos ver los informes de listados que incluyen esas ventas. ¿Y cómo ha cambiado los cargos de los gastos desde el TPV táctil? Vale, pues veremos a continuación cómo se van a hacer esos cargos. Vamos a traspasar desglosos de las facturas simplificadas. Simplemente en la configuración del programa, en la pestaña de Optelan, hemos de, además de marcar, activar el traspaso, marcar ticket desglosado. Aquí en Rizolan lo vemos también en la configuración, Optelan. Activamos el traspaso y activamos el ticket o no desglosado. Y en el TPV táctil lo mismo. Pestaña de Optelan y activaremos ticket desglosado. Veamos un ejemplo. En este tenemos los cargos a habitación con ticket desglosado. Hacemos clic en cargar habitación y como novedad nos va a figurar el régimen, el estado en el que se encuentra y si ha sido facturada o no esa reserva. Si hacemos clic en esta nos informará el número de habitación, régimen y número de reserva. Podemos imprimir el ticket. Debemos imprimir el ticket. Veamos Optelan, cómo se ha transferido ese gasto. Abrimos la reserva y vemos aquí la primera de las líneas en la columna de C, el número de ticket y debajo todos los artículos que contienen ese ticket con su importe parcial. En este otro ejemplo lo veremos sin desglose. Hacemos el cargo a la habitación. Marcamos el titular de reserva. Nos informa el número de habitación, régimen, número de reserva y el titular. Imprimimos el ticket y veamos cómo nos figura en la reserva. La abrimos. Ese es el ticket anterior y este último es el que acabamos de cargar. Ahora se pueden hacer cargos a las habitaciones ya facturadas. Tenemos por ejemplo esta reserva que tiene una F de factura pero está en estado todavía ocupado. Si abrimos la reserva, esa línea está facturada. Vayamos un cargo. Este por ejemplo. Hacemos cobro, cargo a la habitación y como novedad estáis viendo que aparece la línea en rojo y nos figura como que la reserva está facturada. Nos informa, está seleccionando un cargo a una habitación facturada, le decimos que sí e imprimimos el ticket. ¿Cómo se reflejaría nuestra reserva? Muy sencillo. Una vez abierta, vemos esa línea. Y no olvidéis que en la parte inferior os figurará que ha sido facturada parcialmente. ¿Y qué ocurre si se hace una migración a Otelan 5? ¿Perdemos datos? No. No perdemos nada. Lo único y como premisa a indicar es que no se traspasan documentos generados. Por ejemplo, facturas, facturas pro forma, vencimientos. Quedarán todos accesibles en la base de datos. Aquí vemos, por ejemplo, qué es lo que podemos traspasar. Dentro de utilidades podemos seleccionar todo lo que queremos traspasar. Podemos seleccionar todo y desmarcar lo que no queremos llevar a la versión 5, por ejemplo. ¿Qué pasa con los documentos generados? Pues los veremos todos en la versión 4.7. Lo mismo que ocurre cuando hacéis el cierre de ejercicio. En el escritorio os va a quedar un acceso de hoteles.exe en el cual accederemos a todos los documentos de antes de la migración. También os va a quedar el nuevo programa Hoteles 5.0. Aquí consultaremos todo, excepto esos documentos. Si entramos en hoteles.exe, en facturación, lista de facturas, podemos ver aquí todas las facturas generadas, rectificativas y pro formas. Bueno, hemos visto cambios importantes. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por ver este vídeo.